Hola, yo me llamo Estela Cotespejo, vivo aquí con mi familia. Tengo dos hijas, mi esposo, y llevo viviendo siete años aquí en mi casa. Cuando estamos, yo nada más así, no es seguro. Cuando pegan los huracanes, uno tiene que ir a los refugios y nuestras cosas corren peligro de que no los roben. Para nosotros, para poder construir un hogar para la gente, nos sentimos que no solo les da un lugar seguro para vivir, y un lugar donde se puede evitar de la enfermedad y la danza. Pero es también un lugar donde construimos un hogar, pero la gente que viene, ellos hacen su hogar, y pueden construir su hogar en ese lugar. Así que creo que en construyendo hogar, nos ayudamos a la gente 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 a la gente. Nosotros somos humbles por el hecho de que el Señor usaba a la gente 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 a la gente. Eso es realmente lo que significa para mí. Significa que se puede venir a la mano y la pieza de Jesús para ayudar a los que pueden ser más desafortunados para que puedan ver el amor de Cristo en nosotros y saber que, aunque vivimos en diferentes lugares, hablamos de una lengua diferente. La lengua que tenemos es la lengua de amor, y eso es la lengua de Cristo, solo el amor de Cristo, y lo que Él hace para nosotros. Poder ser parte de esto, divertirnos con los chicos, los momentos de devotión, las personas, es increíble. Amo a estas personas, amo a este lugar. Bueno, ahora ya me siento feliz porque me están construyendo mi casa. Gracias a Dios que mandó la bendición. Gracias a los maestros. Estoy feliz y tranquila porque ya es un lugar seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!